Yo soy Andy. Yo soy Zach. Y esto es... Retrolocatis. Hola, retrorocuelos. Este vídeo de hoy no va a ser un gameplay, es un vídeo especial un poco diferente porque alguien del otro lado del Atlántico nos ha hecho una pregunta. Sí, el canal EgoPresence desde México, madre mía. Fíjate, que lejos. Muy lejos. Pues nos manda un tag y nos pregunta esto. Bueno, a todos espero que estén excelentemente bien. El siguiente es un vídeo de colaboración con la gente de Retrolocatis. De hecho, son personas que yo he seguido desde hace ya bastantes meses y me gusta mucho su contenido. Lamentablemente, ellos están del otro lado del mundo, del otro lado del charco. Yo me encuentro en la Ciudad de México. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para que hagamos un poquito de interacción y también que la gente los conozca? Entonces me ocurrió hacer una pregunta tag para ellos. Y la pregunta tag es la siguiente. ¿Cuál es el juego que a ustedes les daría miedo jugar de nuevo? Yo estoy viendo por ahí esos streams. Estuvieron jugando Alien Isolation. Es un juego que a mí también me dio bastante miedo cuando lo estaba jugando. Me dio, pues así como que, uy, me tensó muchísimo. Sin embargo, no estoy seguro si la siguiente vez que lo jugara se le daría el mismo terror. O ya como que ya sabría un poquito mejor el tema de cómo evadir al Xenomorph, ¿no? Sin embargo, no será como así cualquier cosa del juego ya, ¿no? Entonces, precisamente también por lo mismo, pues quisiera saber su opinión de ellos. ¿Cuál es el juego que les causaría, pues, bastante temor jugar de nuevo? Bueno, pues empiezo contestando yo a esa pregunta. Pues sí, sin duda Alien Isolation es uno de los juegos que más miedo me da. O sea, cuando hicimos aquel gameplay en Halloween, en la época de Halloween, lo pasé realmente mal. Iba con la tensión, vamos, por aquí. Yo me lo pasé bien, a mí me gusta. Yo supe muchísimo, yo lo pasé muy mal porque esperaba que Alien Isolation pasara en cualquier momento. Salió bien, pero mal porque, bueno, pero bien porque, no sé, yo creo que fue muy bien. A ver, fue un gameplay muy épico y, a ver, en el fondo fue muy divertido porque, además, fueron unas cosas bastante rodadas y bastante bien. Bueno, yo ya he comentado en otras ocasiones por aquí que los juegos de miedo no me dan miedo. O sea, a mí me gustan y me gusta bastante el fenómeno de terror, tanto en películas como en videojuegos. Mira, te gusta sufrir, ¿eh? Miedo, miedo no paso, tío. Yo paso miedo con otras cosas, pero con los juegos no. Pero bueno, me decía Andy, bueno, pues enseña los que te mantienen tenso. Eso. Bien, bueno, pues mira, Eternal Darknex es uno de mis juegos favoritos en GameCube. Me lo he terminado mil veces con todos los finales y me encanta, pero sí es uno de los juegos que más tenso me mantiene. Porque, bueno, sobre todo cuando decía borrando Memory Card o te bajaba el volumen o... Eso es una pesadilla. Eso me daba más miedo. Eso es, madre mía. Pero bueno, tiene una buena dosis de sustos y, además, tiene una historia muy guay. Claro. Pues sí, Eternal Darknex para mí es uno de esos. Y bueno, yo voy a decir Project Zero. Sin duda, terror japonés ahí a tope. Con esa muchacha yendo ahí a esa mansión abandonada que te aparecen los fantasmas y visiones y demás. Este no es que te da miedo, este te pega susto. Y me pega unos sustos bien fuertes, o sea que sí, sí. Y además, como tienes que mirar por la cámara para hacer la foto al fantasma, no te queda más remedio que mirar. No hay... Sí, esa es la cosa. Por eso me da un poco de miedo. Sí, vamos a tener que hacer serie de Steam. Sin duda. Otro juego así que me ha mantenido un poco en vilo es este, Corset Mountain, que bueno, ya lo recomendamos en nuestra sección de recomendados. Y no es un juego de miedo, propiamente dicho, pero bueno, es un juego intrigante. Es intrigante. ¿Qué tan? Salen fantasmas y tal, está basado en las leyendas que hay por el Himalaya y a mí eso me mola. Y sí es verdad que lo que realmente da miedo del juego, por así decir, era la soledad que había en esas fases. Aunque había fantasmas y tal, el ambiente estaba muy currado y sí que te mantenía un poco ahí con el esfínter apretado. Y bueno, pues esto es un poco la respuesta que le damos a nuestro compañero en México, a Ego Presents, que si no lo conoces, pues te dejo ahí, dejamos ahí en la dirección, en la descripción del vídeo, para que podáis entrar y ver lo que hace, que hace cosas muy chulas y está muy bien. También va de retro y de juegos modernos como en nuestro canal. Y un placer colaborar con la gente de México y con la gente de toda Sudamérica y de todas partes del mundo, que estamos encantadísimos, de verdad, un privilegio. Así que eso es todo. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Retrovocati!